Con clases gratuitas de boxeo, niños y jóvenes del sector de Mariano Ramos y demás barrios del oriente de la ciudad ocupan su tiempo libre. La iniciativa de uno es que uno o dos o tres de los que uno está manejando de estos muchachos sobresalgan. La mayoría de la gente que viene aquí a este coliseo es demasiadamente pobre. Hay veces no tienen para el transporte y hay veces si tienen el transporte es por intermedio de bicicleta. Esperando que de pronto el gobierno nacional, porque hay que hablar del gobierno nacional, que nos dé esa pauta, que nos dé esa ayuda para todo el deportista. Esta ha sido una gran oportunidad para que los jóvenes descubran su talento. Me gusta bastante este deporte, me siento muy contento con esto, gracias a los profesores. Me gusta bastante este deporte, me parece bien que todas podemos jugar a la vez, así es interesante. David Romero, de 12 años, también se forma en este coliseo. Es tímido frente a las cámaras, pero con su gran talento con los guantes tiene clara su meta. Convertirse en el sucesor de su tío Jonathan, el Momo Romero, campeón mundial de boxeo. Niños desde los 7 hasta los 18 años pueden vincularse gratuitamente a este proyecto deportivo. Aquí no hay querido ni raza ni nada de esa cuestión, aquí el blanco, el negro, el indio, el mestizo, todo es igual. Aquí todos somos hermanos y aquí nos tratamos. Y también aquí tenemos bases fundamentales con los muchachos sobre la cuestión del trato, sobre la cuestión de la disciplina. Esas son bases principales para esta cuestión también del deporte. Desde las 2 de la tarde, las puertas del Coliseo Mariano Ramos están abiertas para todos los niños y jóvenes que quieran practicar el boxeo.